La semana pasada fue una semana de mucho evento, Melga. Hubo muchas novedades. Sí, sí, hubo muchas novedades, bueno, vinculadas a aniversarios y a la energía, ¿no es cierto? Exactamente, porque fueron los 110 años de Shell en Argentina y Shell hizo un evento muy importante al cual asistimos y su CEO decía que hay que invertir, expresó que hay intentos de inversiones en el país y que van a comenzar con distintos proyectos. Por eso Germán Burmeister decía esto. Estamos invirtiendo año a año entre 500 y 600 millones de dólares. Obviamente el RIGI, la salida del CEPO van a ayudar a incrementar probablemente esa inversión. Pero hoy por hoy nosotros ya somos grandes inversores en la República, en el país. ¿Algún proyecto para participar en alguna obra de infraestructura? Estamos trabajando, estamos viendo opciones y queremos crecer. Obviamente participar en proyectos de infraestructura es necesario, así que sí, estamos trabajando. ¿Alguna en particular? No, estamos trabajando en varios, no hay que poner todas las opciones en una misma bolsa. Pero estamos trabajando. ¿Y para el RIGI qué les parece atractivo? Yo creo que el RIGI, creo que fue Daniel González que lo dijo hoy, dijo que el RIGI es lo que tendría que ser. Digamos, el RIGI no tendría que existir. Existe en la Argentina por la historia, por la falta de credibilidad. Entonces el RIGI es una manera de atraer las inversiones que si no, de otra manera no llegaría. ¿Y qué proyecto podría aplicar bajo el sistema del RIGI? Y yo creo que están, ustedes lo van a saber mejor, están escritos en la ley. Pero, como ya respondí antes, estamos mirando. ¿Cuántas cosas producen hoy es el offshore? ¿El offshore tiene novedades? ¿Hay novedades? Bueno, yo creo que la mejor noticia de hoy fue la presencia del secretario Scioli entregándonos en vivo el permiso ambiental para hacer la sísmica offshore. Así que, bueno, si Dios quiere, estamos contratando los equipos de adquisición de sísmica para la campaña. Así que, bueno, paso a paso. ¿Cuándo sería la campaña? La ventana nuestra es de octubre en adelante. A marzo. A marzo. Y esperamos lanzarla entre diciembre. ¿Qué producción tienen hoy y a cuánto planean en la producción? Y hoy, poco más, poco menos, estamos produciendo 50.000 barriles día. Y la idea es llegar a 70.000 barriles para finales del año que viene. ¿60.000? 70.000. ¿Cómo se entiende este proyecto de, va, proyectando alguna realidad, el comando del antibloqueo? ¿Qué se estaría aplicando con el problema de la muerte del comando del bloqueo? Ninguna opinión ni en contra ni a favor. Lo hemos leído en los medios. Realmente, nosotros no dedicamos a lo nuestro que es producir petróleo y gas. Digamos, no solemos comentar en acciones de gobierno. Perdón, esos 70.000 barriles para finales del año que viene es con esta previsión de entre 500 y 600 millones de dólares. Sí. Si instala el RIGI, ¿a cuánto podría ser la producción? Y no, bueno, eso hay que verlo. Tenemos proyectos de inversión para incrementar esa capacidad. Digamos, no hay un número preciso hoy que pueda decir, pero es mucho más que 70.000 barriles del año. El tema del CEPO también fue mencionado en varias de las presentaciones. ¿Ustedes qué opinión tienen sobre eso? Y el CEPO, yo creo que el CEPO es una de las medidas que cuanto más rápido el gobierno lo elimine, mejor. Creo que fue mencionado hoy que el CEPO no existe en ningún lugar del mundo. O hay muy pocos lugares donde eso existe. Bueno, por alguna razón es. Entonces, otra distorsión más de la economía argentina, que cuando más rápido salgamos, mejor. ¿El RIGI no sortea los limitantes en las restricciones del CEPO? ¿El innovar del CEPO no? Sí, pero hay otras inversiones que no caen dentro del CEPO. Yo creo que la Argentina tiene que salir. Es más, creo que estoy repitiendo lo que ya escucharon durante el día de hoy. Argentina regula, quiere regular lo inregulable. Y eso no da libertad para los empresarios, para la gente, para las empresas, para crear valor. Entonces, cualquier restricción o cualquier acción que libere a la industria para desarrollar su máximo potencial es bienvenida. Y yo creo, no desde un punto de vista de Shell, pero cuando hablan con toda la gente que trabaja aquí, que estuvo aquí en el evento de hoy, cadena de valor, pymes y demás, todos están esperando que todas estas distorsiones se eliminen lo antes posible para cada uno de ellos poder seguir contribuyendo para el desarrollo del país. La idea de regulación, una sola. La idea de regulación es el artículo 6 del RIGI, donde hay claramente una tensión entre productoras y refinadoras. ¿Cómo se resuelve o cómo se difiere si no es con... Digo, ¿cómo se va a resolver eso que está trabado? Hablando, y yo creo que el evento de hoy va en ese camino. Hay que hablar, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero lo importante es tener el norte claro. ¿Hay una preocupación del gobierno respecto a eso, al tipo de cambio y a...? Me vas a matar, ¿cuántas preguntas quieres hacer? Hacemos dos preguntas más, y luego de cada uno de los compañeros... Sí, pero un momento de indagar también en el mercado del gas, que es un dato que se está hablando, causado por IPF y Petronas, la posibilidad de que Shell invierta, o también Samuel, que parte... Mira, como dije antes, o sea, Shell es el... Después de Qatar, creo, dentro de las principales empresas internacionales, somos la mayor operadora de LNG en el mundo, y eso es porque miramos oportunidades y las tratamos de capturar. Y Argentina es una opción más que vamos a tratar de explorar, si hay oportunidad para nosotros, veremos, pero es un mercado que nos interesa. ¿Qué opinión tienen sobre las declaraciones del gobernador Figueroa, que hizo mucho en que a pie en la necesidad de trabajar junto a las empresas, con el gobierno, en solucionar el tema de infraestructura en la provincia de América? Sin entrar en detalles, creo que el secreto es trabajar en conjunto. Después, ¿qué eso significa? Es otro tema. Pero hay una necesidad, esa necesidad está a la vista de todos, y hay que seguir trabajando en encontrar soluciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y era la palabra del CEO, Germán Burmeister, que aseguraba una inversión de 600 millones de dólares en el país, hablaba del RIGI, también hablaba del CEPO. Fíjate, Melga, que todos los sectores lo mismo, ¿no? Un RIGI que ayuda, que acompaña, pero falta también el desafío de sacar el CEPO, ¿no? Y darle libertad a los mercados. Sí, sí, la liberación del CEPO es un reclamo, digamos, de todos los sectores, ¿no? Lo escuchamos hoy, lo dijo Rollón, lo dijo ahora Burmeister, sí. Sí, es una necesidad. Pero bueno, esto pasaba durante el festejo de los 110 años de Shell, que también hablaba Eduardo Rodríguez Chirí, los secretarios de Energía de la Nación, sobre el RIGI, y decía esto. Y que apostamos en el cambio de modelo, apostamos a los privados en los mercados competitivos. Y también en la infraestructura. En los mercados competitivos, la tarea parece sencilla, porque si uno viene de un mercado que funciona muy mal, es muy fácil decir, bueno, lo que viene, bien, será mejor. Pero, pero, en lo que sí es cierto es que en nuestro país, los actores actuales de la industria, hace 20 años que han desarrollado sus actividades en base a un modelo determinado que hoy cambian las reglas. Y eso requiere cambiar la mentalidad también de los actores de la industria, que sin duda lo tienen y se van a adaptar, porque les va a permitir hacer incluso más inversiones que las que venían haciendo antes. Eso en el mercado competitivo. En los mercados de infraestructura, también la mostramos al sector privado, porque el Estado demostró que algunos decían que hacían las obras en tiempo récord, y yo digo que las en el tiempo de descuento, más que en tiempo récord. La hace tarde, la hace cara, y por tanto, creemos que la gran cantidad de oportunidades que existe a partir de la sanción de la ley de bases, que quizás es parte de lo que ya hablemos en esta charla, sí va a ser importante aportar a la iniciativa privada. Bueno, ahí hay un punto con el RIGI, con el régimen exitivo a las grandes inversiones, porque esto finalmente avanzó, y, imagino, supone un avance concreto, en materia de inversiones, en materia de lo que viene. A usted, ¿cuál es el avance y cuál es la importancia que tiene este régimen? El RIGI adicional es un elemento que para el sector energético es un complemento adicional, porque está para muchos sectores, pero a lo que me refiero yo, es fundamental en que cuando otorga estabilidad, otorga beneficios, otorga seguridad jurídica, y lo que busca, que mucha gente tiene que entender, que el gobierno con la sanción del RIGI ha buscado proyectos que, de otra manera, hoy, en la Argentina de hoy, no se había. ¿Por qué? Porque no se dan estas condiciones que están en el RIGI. Algunos dicen, no, miren, ya hay muchos de el régimen de promociones. Bueno, ¿y dónde están los proyectos? Eso es lo que decía el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, sobre el RIGI, y que generará inversiones por más de 30.000 millones en la industria energética. Esto es lo que se espera y a lo que apunta el gobierno nacional, Melga. Sí, exactamente, y bueno, por supuesto que estos anuncios han generado una expectativa muy importante, por eso creo yo también un poco el optimismo que había, bueno, nosotros estuvimos representados en ese encuentro, en ese festejo que hizo Shell de los 110 años, ya es mucho tiempo, y fíjate lo que mencionó Burmeister, que recibió, dijo, la mejor noticia que podíamos tener es que recibimos en mano del mismo Daniel Scioli el permiso ambiental para la exploración sísmica offshore, en las costas bonaerenses. O sea que, digamos, la cosa continúa. Sí, el sector, yo siempre digo que el sector energético es el menos afectado, porque convengamos que tienen un bien preciado que es la energía a la que necesitamos todos los días para distintas actividades, ya sea luz, combustibles, gas, entonces es como que ese sector sigue avanzando. Lo que espera el sector es otras señales para seguir invirtiendo, y vos fíjate que el RIGI trajo la primera y gran inversión, que es la planta de gas, ¿no? Claro, exactamente, sí. Entonces eso va a movilizar y mucho.